Cordial saludo, mi nombre es Natalia Cebedo Sánchez, en este momento voy a exponer sobre las medidas mecánicas de almacenaje. Estos son equipos dinámicos o vehículos con mayor o menos libertad de movimiento y giro que se desplazan mientras se realizan las actividades de almacenaje y manipulación del producto. Estos medidas permiten minimizar el tiempo empleado al realizar las tareas, evitar que los operarios tengan que hacer esfuerzos excesivos para manejar grandes lotes o mercancías voluminosas, reducir el costo de almacenaje y que las operaciones se realicen de forma eficiente. Los equipos móviles o dinámicos que podemos encontrar en un almacén dependen del tamaño y grado de automatización del propio almacén, de las actividades que se realicen en el almacén, así como los medios de transporte externo. Una de las empresas que encontré que realizan medios mecánicos de almacenaje es Noega System, soluciones de almacenaje. Es una empresa con una dilatada experiencia en una industria de almacenaje y la logística interna, partiendo del diseño y el cálculo de la solución específica de almacenaje que se requiera, pasando por el suministro y montaje hasta la entrega y la puesta en marcha de la instalación. Uno de los medios mecánicos son los traspaletas, manual y autopropulsada, apiladores, carretillas elevadoras, traselevadores, vehículos de guiado automático. Y dentro de las conclusiones se puede decir que los medios de almacenaje son muy importantes en una organización a la hora de almacenar la mercancía, ya que estos permiten almacenar en menos tiempo, con menos operadores, minimizan los costos de almacenaje y permiten tener una mejor organización de la mercancía. Y estas son las referencias donde se encontró la información de la empresa Nueva System.